metros de radio, ya, entonces voy a suponer que la pista es, bueno, aquí dice que es circular, entonces tiene que ser una circunferencia, ¿no ve? Que realmente no son así las pistas, pero vamos a suponer que para este ejemplo es circular, ya, agarramos nuestro compás y ahí está, ya, listo, esa es mi pista, ya, yo voy a suponer que la partida exactamente va a estar en este punto, a punto de partida, es una P voy a poner, ya, partida, y va a ir en esta dirección, la corredora, la atleta, ¿no ve? En esa dirección, me da un dato importante, el radio es 800 centímetros, ya, ok, más o menos 800 centímetros, ¿cuánto sería? ¿Quién me puede decir en metros? Chicos, 800 centímetros en metros, ¿cuánto sería? Hoy no quieren hablar, ya, por factores de conversión sabemos que un metro tiene 100 centímetros, eso es por factores de conversión, ¿no ve? Entonces, si yo tengo 800 metros, ¿cuántos metros tendré? Jóvenes. Pues 800 metros, 8 metros, ya, 8 metros, listo, ese es la, el radio, dice, ¿no ve? Bien clarito me está hablando, el radio de la circunferencia o de la pista es 800, 8 metros sería, ¿no ve? Entonces, si la atleta va, va a partir exactamente de esta posición, y me está diciendo que la distancia que va a recorrer es de ¿cuánto? 78 metros, es decir, yo voy a suponer que todo esto hasta aquí, más o menos, hasta ahí va a ser, ¿cuánto? 78 metros, ¿no ve? 78 metros, eso vendría a ser la longitud de arco, ¿verdad? Por la, por la formulita inicial que les he dicho, la longitud de arco es la S, ¿no ve? Entonces, ya tengo otro valor, mi longitud de arco es 78 metros, listo, me está diciendo, ¿cuál es el desplazamiento angular? ¿A qué se refiere? No se olviden, que desde el punto central, hacia cualquier lado de la circunferencia, siempre va a ser radio, entonces, también yo puedo decir lo siguiente, a ver, lo voy a poner con, purecito, de aquí a aquí vale 800, es el radio, y de aquí a aquí también, pues, va a valer 800, es el mismo radio, ¿no ve? El arco que ha, ha corrido es 78 metros, ¿qué me está pidiendo? El desplazamiento, ayer hemos quedado que el desplazamiento es el ángulo, tita me está pidiendo, o sea, me dice, ¿cuánto de desplazamiento tiene? Este, ¿cuál es el ángulo, tita me está diciendo? Tita me está preguntando, entonces, ¿cómo calculo? Formulita nada más, ¿qué dice la formulita? Por fórmula vamos a poner, fórmula, ¿qué dice la fórmula? Desplazamiento o distancia angular es igual al radio por el ángulo o el desplazamiento angular, ¿no ve? Si quiero el ángulo de espejo, va a ser S dividido entre el radio, eso es mi desplazamiento angular, y ya calculo mediante calculadorita, ¿cuánto vale mi S? O sea, ¿cuánto vale mi desplazamiento? Mi arco, ¿cuánto vale? 78 metros, ¿y cuánto vale mi radio? Mi radio vale 8 metros nada más, listo, por obvias razones, metro con metro se va a simplificar, y agarramos la calculadora, a ver, ahora sí, decimos, 78 dividimos entre 8, ¿cuánto sale? 9,75, entonces, el ángulo es 9.75 radianes, eso hemos quedado bien clarito la clase de ayer, ¿no ve? El ángulo siempre va a estar en radianes, no está en grados, y si estuviera en grados, ya sabemos cómo transformar, ¿no ve? Ahí lo hemos repasado, listo, ya está, ¿qué tal si me puede pedir las respuestas en revoluciones? Eso es lo que hoy vamos a aprender, ya, y eso nunca se van a olvidar, A ver, con ustedes voy a hacer esta, esta pequeña tablita, sabemos que una vuelta, ¿cuántos grados es? ¿quién me puede decir? 2 pi radianes Exactamente, una vuelta es 2 pi radianes, o 360 grados, también es válido, En física, no se trabaja con vueltas, se trabaja con revoluciones, entonces, yo puedo decir, una revolución es 2 pi radianes, estamos de acuerdo, o sea, es como un sinónimo si quiere, ¿ya? Entonces, si me pides revoluciones, ¿qué quiere decir revoluciones? ¿cuántas vueltas nada más quiere decir? Entonces, debo cambiar este valor en revoluciones, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, aquí lo voy a concluir eso, ¿cómo sería? Utilizo por factores de conversión y diría, 9.75 radianes, quiero llevar, no veas, revoluciones, y digo, en 2 pi radianes, ¿cuánto tengo? Una revolución, o sea, estoy utilizando este factor de conversión, ese estoy utilizando, ¿ya? Y con eso yo puedo decir bien clarito, radian con radian se simplifica y me va a quedar en revoluciones, ¿no ve? Utilizo la calculadora, ojo, 9.75 dividido entre 2 por el número pi, ahí está, bien clarito, ¿a qué es igual esto? 15,31, 15.3, ¿qué cosa? Revoluciones, listo, si nos pueden pedir el número de revoluciones, que generalmente se pide así la respuesta, ¿ya? Van a tener que hacer ese pequeño cambio más, pero la fórmula es esta, ¿no ve la que les he dado el día de ayer? Fórmula, dice, ¿no? Fórmula. Ya. De este ejercicio, ¿alguna duda o consulta que tengan? Espero que todo esté clarito, vamos con la siguiente, a ver. Dime, 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 dime. ¿El pi no se nota en el 9,75? ¿Cómo no te entiendo? Ah, o sea, aquí cuando simplifico el pi. No, el pi es un número, vamos a cambiar, ya lo hemos cambiado, a ver. El número pi no es una unidad, como el metro, como el segundo, como el, no sé, como kilogramos. El número pi es un número, a ver, apretaremos igual, ¿cuánto vale? 3.1415, ¿no ve? Si yo divido estos dos números, al simplificarse, solamente me queda en radianes, nada más, ¿ya? No me queda en pi radianes, en radianes nomás me queda. ¿Ya por qué? Vuelvo a repetir, el número pi es un número, por ahí viene el número pi, ¿no ve? No, cuando yo voy a simplificar, no me, no me queden pis adianes, me queden radianes, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. No te preocupes. Vamos con el siguiente. Lo mismo, una pista de bicicloss circular tiene un radio de 578 centímetros. Un ciclista recorre 1970 centímetros. ¿Cuál es su desplazamiento angular? El mismo ejercicio, calcado solamente con otros datos, otros participantes, ¿no ve? Aquí es un, una bici. Ya voy a hacerlo un poquito más pequeño para no ocupar tanto espacio. A ver, cambiar de color, ahora sí, ya está. Listo, ahí está. Esa es mi pista, ¿no ve? Yo voy a suponer ahora, a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a girar un poquito. A ver, voy a decir que desde aquí comienza el ciclista. Voy a suponer que desde ahí es la partida, ¿ya? Entonces, desde ahí, es más, lo voy a poner más gruesito. Desde ahí, ha ido hasta más o menos por aquí, voy a decir. Como es 1900, debe ser mucho, ¿no? Hasta aquí, digamos. Todo lo que es con verde, es lo que el ciclista ha avanzado, ¿no ve? No se olviden, cualquier circunferencia siempre tiene un punto medio y desde ese punto medio se traza el radio, ¿no ve? Hacia cualquier lado de la circunferencia se denomina radio. Igual, desde este punto medio hasta este lado es radio. Entonces, ¿con eso qué cosa quiero decir? Que el ciclista, en teoría, ha avanzado todo esto, todo lo que estoy tachando con rojito, ¿no ve? Lo que les iba a decir. Todo eso ha avanzado. Pero de forma circular, no de forma recta, ¿no ve? Es como una torta, digamos. Ah, comí todo eso el ciclista. De pista estoy hablando, ¿no? Todo eso ahí. Ah, entonces, ¿qué me pide? En este caso es el ángulo. Este es mi ángulo. Tal vez estoy usando muchos colores, pero la idea es que se entienda, ¿ya? El ángulo es este. Todo lo que está con negro. Ese ángulo se denomina ángulo tita o desplazamiento angulares para nosotros. Muy bien, ¿cómo se calcula? Ya borramos el compás, que ya no me sirve. ¿Cómo se calcula? Directo, ¿no ve? Longitud de arco, o la letra S, si quieren, es igual a el radio por el número pi. O perdón, por el desplazamiento angular. Y nuevamente nos piden eso. Despejo, desplazamiento angular es igual. La R que está multiplicando pasa a dividir al arco de longitud, ¿no ve? Y cambiamos datos. ¿Cuánto vale mi arco de longitud? Entenderé. Dice que tiene un radio. Ah, entonces, mi R vale ¿cuánto? 578 centímetros. En cambio, recorre ¿cuánto? Vas a recorrer una S, o sea, una longitud de arco de 1970. Aquí, por ejemplo, no voy a cambiar a metros como lo hice aquí. ¿No ve? ¿Por qué aquí he cambiado a metros? Porque aquí decía metros y aquí decía centímetros. Yo debería elegirme. En cambio aquí, como los dos están en centímetros, no hay problema. O sea, manejo en centímetros. ¿Por qué? ¿Cuánto vale mi S? Anotamos. mil novecientos setenta centímetros sobre mi R que vale quinientos setenta y ocho. ¿Por qué no cambio a metros? Porque de igual manera mis centímetros se van a simplificar y me va a salir. Si pongo en metros y centímetros, me va a salir lo mismo. ¿Ya? Lo mismo me va a salir. Entonces, ¿cómo sería? Mil novecientos setenta y lo divido entre quinientos setenta y ocho. Igual. ¿Cuánto había salido? Tres coma cuarenta punto... Cuarenta ocho. Cuarenta y uno podamos poner. Listo. Mi desplazamiento tres punto cuarenta y uno. Y siempre me queden radiales. ¿Ya? Por más que no esté escrito, siempre me queden radiales. Eso acuérdense, por favor. Y ya está. Y con eso habríamos concluido el ejercicio. Obviamente, aquí ya no voy a cambiar las revoluciones porque no me piden revoluciones. ¿No ve? Lo dejo ahí. Ya está. Es la respuesta. Entonces, su desplazamiento del ciclista había sido tres coma cuarenta y un radianes. Nada más. Siguiente ejercicio. Una pista circular tiene un radio de mil doscientos centímetros. Bueno, aquí me pide lo mismo, jóvenes. ¿Ya para qué vamos a hacer tres veces el mismo ejercicio? Si ya sé cómo va a resultar. ¿No ve? Eso lo dejo para ustedes. ¿Ya? De la misma manera. De la misma manera me van a hacer. Porque me está pidiendo en los tres casos el desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? Es el ángulo. Nada más. ¿No ve? Listo. Es lo mismo. ¿Ya? Solamente cambia datos. Mis radios mil doscientos centímetros y solamente va a recorrer doscientos cincuenta y nueve. O sea, va a ser pequeño el recorrido. Eso nomás me quiere decir. ¿Ya? A ver, vamos con esto. Shirley dice, recorre una pista circular que tiene mil doscientos centímetros de radio. El desplazamiento angular realizado es de once radianes determinar la mitad de determinar el desplazamiento lineal en metros. ¿Qué les está pidiendo? Les está pidiendo solamente les está pidiendo solamente el arco nada más. La S. ¿No ve? Entonces, nuevamente, ya nos vamos a graficar por enésima vez el ejercicio solamente para que se entienda. ¿Ya? Vamos a agarrar un poquito menos de espacio. Ahí está. Otra vez. Recorre una pista circular, dice. Y yo voy a suponer que exactamente, a ver, desde aquí, a ver, recto voy a ir yo. Voy a suponer que desde aquí, desde aquí va a recorrer ¿cuánto? Ah, no, no sé cuánto va a recorrer, pero va a recorrer un arco de once radianes. ¿No ve? Entonces, lo que voy a hacer es más o menos once radianes debe ser por aquí, más o menos. Estoy calculando nada más. Listo, no me interesa más. Desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia se denomina radio, ya les he dicho. Desde el mismo centro hacia cualquier punto de la circunferencia, radio. radio. Entonces, ya me da un dato. ¿Cuál es el dato que me dice? Que todo esto, todo esto es cuánto? Es once radianes. O sea, ya tengo el ángulo. Además, me dice que el radio R, ¿cuánto vale? 120 centímetros. Entonces, ¿cómo cálculo S? Sencillo. S es igual a el radio por el ángulo central o el desplazamiento angular. S es igual, ¿cuánto vale mi radio? 1200 centímetros. ¿Por cuánto vale mi ángulo? Once radianes. Listo. Aquí viene la confusión. A ver, aquí si voy a calcular me va a salir un número grande. No hay problema. Por once, digamos. Perdón, por once. Ha recorrido 13200 centímetros. Anoto. Mi recorrido es 13200 centímetros. Listo. Y me dirán, pero profe, aquí está pues centímetros y aquí está radianes. La respuesta tendría que ser centímetros radian. No. ¿Ya? Porque los radianes son medidas de ángulos. Y esta S no es un ángulo, es una distancia, ¿no ve? Entonces, no se pone el radian. ¿Ya? Es decir, eliminan el radian mentalmente. Ya no van a copiar ustedes. Porque el radian solamente es exclusivo del ángulo. Cuando yo mencione al ángulo, voy a poner radianes, como en esos dos casos, ¿no ve? Radián poní. Radián. Así aparecía, vean, mágicamente aparecía radian, porque aquí yo no tenía radian. ¿Por qué estoy poniendo? Porque es una medida de ángulo el radian. Pero aquí es la S no es un ángulo, pues es un recorrido, es una distancia. Entonces, esa letra S no puede estar, pues, en radianes, porque esto no es un ángulo. Lo que está aquí adentro es un ángulo. Este es un ángulo. Ya van a tener cuidado en eso. ¿Se entiende de lo que les he explicado del radian? Chicos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo has dicho? Sí, sí he entendido. Ah, ya. Muy bien. Por favor, no van a cometer ese error ya. Radián exclusivamente del ángulo, es la unidad. Ya. Ya hemos practicado bastante de eso. Ahora nos vamos a una velocidad que se denomina velocidad tangencial. Ya. Nosotros en cinemática, exclusivamente en MRU o en caída libre, siempre hemos trabajado con una velocidad recta, ¿no ves? Velocidad, que era así. Puede decir, este camioncito está yendo a una velocidad cualquiera, digamos, de 40 metros sobre segundo. Yo trabajaba así. ¿No ves? ¿Por qué? Porque es lineal, recta. Pero hemos quedado que en un movimiento circular, esta velocidad se reemplaza por la velocidad angular. O sea, el movimiento va a ser pues en forma angular. No veas, si va a ser el movimiento. ¿Cuántas vueltitas voy a dar? Pero, otra vez vamos a chocarnos con la velocidad recta. A eso se llama velocidad tangencial. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Lo voy a borrar esto. Voy a hacer nuevamente una circunferencia fuera de esta. Pequeñita, ¿ya? Pequeñita. Para que me entiendan. Y eso también les va a servir en trigonometría por si acaso lo que les estoy explicando. A ver, esta es una circunferencia. ¿Ha venido de dónde? ¿Ha venido o tiene puntos cuadrantes? Se llama. ¿Cuáles son esos puntos cuadrantes? Son puntos extremos de cada lado de la circunferencia, ¿ya? tengo cuatro puntos cuadrantes. Entonces, generalmente de este punto cuadrante, si yo trazo por encima de ese punto cuadrante unas rectas, si quieren, formo una tangente. ¿Qué es una tangencia? Una tangente es aquella que cuando intersecto siempre me va a dar ¿cuánto? 90 grados. Pero esa tangente no es exclusivo de los puntos cuadrantes. yo puedo poner por ejemplo esa misma recta por decirles por aquí. Entonces, al hacer eso estoy diciendo que en un punto de aquí va a haber una tangente. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hacia el centro de la circunferencia es radio, ¿no ve? Siempre va a ser radio y siempre va a formar 90 grados desde cualquier punto que ustedes tengan de la circunferencia. Vuelvo a repetir, estos puntos cuadrantes que los voy a poner con rojito solo son referenciales nada más. No quiere decir que solamente por ahí pueden pasar tangentes. En cualquier punto puede haber tangencia. ¿Ya? Puedo decir, a ver, en este punto ¿cuál será la tangente? Sencillo. Desde el centro hasta el radio una recta y de aquí tiene que haber siempre una recta perpendicular. Vean, que solamente va a chocar en un punto con ese punto de la recta y ahí se denomina 90 grados tangente. Entonces, de ese mismo modo voy a decir que la velocidad tangencial es de cualquier punto una perpendicular. o sea, puedo decir ahí está mi perpendicular. Esa es mi velocidad tangencial. No me gusta de aquí. De aquí, por ejemplo, quiero. Ya, no hay problema. Esta sería la tangente. ¿No ve? Tiene que ser siempre paralelo al eje de coordenados. Velocidad tangencial. De aquí lo mismo. Puede ser en otro sentido. No interesa. Pero siempre tiene que ser recto la velocidad. ¿Ya? De ese nombre velocidad tangencial. ¿Dónde se observa más esto? A ver, ustedes imagínense un poquito. Me hubiera gustado conseguir la gráfica, pero no he podido conseguir. A ver, me voy a graficar en esta hojita. Ustedes hagan de cuenta que están viendo desde arriba. No de un costado. Hagan de cuenta que están en un edificio en la parte más alta y abajo del edificio existe esta maquinita. ¿Ya? Digamos que este es un punto recto más o menos así. Ahí nomás. Ahí se va a nota. Y aquí tengo una recta o una cuerda que está sosteniendo a un baldecito con agua. ¿Ya? Que está lleno el balde con agua. Lleno. Absolutamente lleno. ¿Qué pasa si hago girar esta cuerda? Hagan de cuenta que está aquí unido a un mástil. El mástil con rojito lo voy a poner. ¿Ya? Más o menos así. Aquí está la tierra, ¿no ve? Todo esto es la superficie terrestre. Entonces, si hago girar este baldecito, las gotas ¿cómo van a caer? ¿Quién me dice? ¿Caerán de forma circular? ¿Formarán una circunferencia o caerán de forma tangencial? Tangencial. Tangencial, ¿no ve? Porque las gotitas no van a caer así en bolita. Van a caer así. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Las gotitas se van a disparar ahí a un costado, al otro costado, al otro costado. Así se van a ir las gotas de lluvia o de agua, perdón. ¿No ve? No va a caer así. Difícil. ¿Ya? Esa es la velocidad tangencial que va a ir va a ir tangente a la circunferencia. ¿Ya? A un costado va a ir. ¿Estamos de acuerdo? Eso nada más es ya. Entonces, para esto se necesita una fórmula para relacionar con la velocidad angular porque nosotros estamos trabajando no con la velocidad sino con la velocidad angular. ¿No ve? Con esa estamos trabajando. Eso para nosotros es vuelvo a repetir velocidad pero es velocidad angular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo relaciono esta velocidad con la tangencial? Con la siguiente fórmula. No se me van a olvidar. ¿Ya? Básica. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Qué quiere decir esto? que si mi radio es más grande pues la velocidad tangencial va a ser pues mayor. O sea, aquí puedo decir si esta mi cuerda sea más larga puede ser hasta aquí por ejemplo mi cuerda. entonces, por obvias razones estas gotitas van a caer pues así más lejos ¿no ve? Entonces, todo depende del radio de donde yo esté utilizando. Si mi cuerda es pequeñita pues van a caer pues aquí nomás las gotitas de forma tangencial. todo depende de el radio. ¿Ya? Fórmula velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. A ver, ¿se ha entendido esta parte o no chicos? Álvaro, ¿se ha entendido? Jairo, ¿se ha entendido? ¿O? ¿se ha entendido? ¿Catia, ¿se ha entendido? Algo. Algo, ya. A ver, vuelvo a repetir. Ya, esta formulita no se discute, ya, solamente se aplica. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Esta eres radio, ¿no ve? ¿Qué es la velocidad tangencial? Es aquella que va siempre a los costados de la circunferencia. Es lo que les hacía este ejemplo. Pueden hacer la prueba en su casita, pueden agarrar un balde y lo pueden poner con una cuerda y a un mástil pueden amasar. Yo sé que puede haber en plazas y todo. Y háganlo girar a ver, las gotitas no van a caer de forma circular así, no van a formar una circunferencia. Van a formar una circunferencia pero con líneas tangenciales como yo estoy poniendo aquí. Tangentes se van a ir, rectos van a ir. No, las curvas o perdón, las gotitas que van a salpicar no van a ir pues de forma circular, van a salpicar de forma directa, ¿no ve? Salpican. Lo mismo pasa cuando estamos, por ejemplo, hay una lluvia torrencial y justo un auto, un auto malo, ¿no ve? Que estamos en la calle nosotros escapando de la lluvia y pasa un camión y nos moja todo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el agua ha salpicado de forma tangencial, en línea recta. No ha salpicado en forma circular, no ha ido a dar una vuelta, ¿no ve? al camión. O sea, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, va a ser lo mismo con este ejemplo. Entonces, para yo poder relacionar esta velocidad que va siempre a un costado, no va en forma circular, utilizo esta fórmula, ¿ya? Velocidad tangencial, o sea, esta la que les he graficado, es igual a la velocidad angular. Esta velocidad angular, ¿cuál es? Es la que, la que adquiere la partícula mientras va girando. Por ejemplo, está girando este, este platito, entonces, su velocidad angular, pues será, en ese sentido, será su velocidad angular. ¿No ve? Así. En ese sentido, está girando. No sabemos con cuánto está yendo. Si está girando a mucha velocidad, entonces va a girar, pues, muy rápido el platillo, ¿no ve? Pero si está girando con baja velocidad, girará, pues, lento, ¿no ve? Lento. ¿Dónde pueden apreciar esto? Los que viven aquí en La Paz, pueden, pueden apreciar en los teleféricos, ¿no ve? Cuando uno se sube un teleférico, ahí está, de la maquinaria principal, lo que hace dar vueltas, ¿no ve? A los teleféricos, las cuerdas, está manejado por este movimiento circular. Si puede haber alguien malo que puede acelerar el proceso, puede haber un accidente, ¿no ve? Porque puede girar más rápido y las cabinas pueden, pueden chocarse entre ambos, ¿no ve? Lo mismo pasa, ¿ya? Entonces, para yo, es relacionar esta velocidad que les acabo de explicar que va girando y relacionar esta velocidad que no gira, que va directo, recto, utilizo esta fórmula. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. ¿Por qué por el radio? Porque si el radio fuera más grande, va a salpicar más lejos. Si fuera más pequeñito, va a salpicar más cortito. Ahora sí, un poco mejor. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Ya, gracias, jóvenes. Haremos ejercicios. Ahí se va a entender mejor. A ver, dice, una partícula en movimiento circular uniforme, o sea, lo que dice MC1, ¿eh? Describe un arco de 6 metros en un tiempo de 3 segundos. Calcule su velocidad tangencial. Ya, tenemos que entender lo que dice. El arco en 6 metros en un tiempo de 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Nosotros conocemos fórmula que la velocidad es distancia sobre tiempo. Eso ya lo hemos visto en cinemática. ¿No ve? En cinemática recta, o rectilínea, si quiere. Pero, ahora nosotros queremos la velocidad tangencial. ¿Qué es esa? Velocidad tangencial. Vamos a cambiar. En vez de poner esta velocidad, vamos a poner velocidad tangencial. ¿A qué es igual? ¿Cuánto has recorrido? 6 metros. Esa es mi distancia, el arco. ¿No ve? En vez de poner distancia, le vamos a poner S. ¿Por qué le vamos a poner S? Porque eso hemos quedado que es arco. ¿No ve? La distancia que recorré que se llama S. ¿No ve? Entonces, en vez de poner distancia, ponemos S. Sobre el tiempo, el tiempo no cambia, hemos quedado. ¿Y ya está? ¿Cuánto sería? S, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale mi distancia? 6 metros. ¿Y en cuánto tiempo? En 3 segundos. Uy, qué fácil. ¿Cuánto vale esto? 6 entre 3. Ah, pues, 2 metros sobre segundo. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Vean qué sencillo es. ¿Ve? Solo tienen que relacionar nada más. ¿No ve? Esta fórmula, ¿por qué estoy usando? Porque esta fórmula es cuando la velocidad no cambia. Y aquí no va a cambiar porque dice movimiento circular uniforme. Cuando dice uniforme quiere decir que no cambia. Es igualito para todo el camino. Entonces, describe un arco. Hemos quedado que el arco es la S. Ya no es distancia, es S para nosotros. ¿No ve? En un tiempo de 3 segundos. Listo. Cambio mis datos y ya tengo la respuesta. Y la velocidad tangencial no es circular. ¿No ve? Tangencial es 2 metros sobre segundo. ¿Dudas del ejercicio? Espero que no. Siguiente. Dime, dime. ¿Alguien quería decirme algo? Sobre la velocidad tangencial. ¿Cuál es tu duda, Pedro? ¿Por qué lo puso B, T, eso que se sabe? Ah, porque, porque para decir, pues, que es velocidad tangencial, nada más. Es una previsión. Es velocidad tiempo. Ya, no, no, no. Sí que le podemos poner así, para no que, velocidad tan, tangencial. Velocidad tangencial. Nada más. Eso es, tal vez debes pensar que es B por T, así, ¿no ve? B por Tiempo. ¿Eso piensas que es? Sí. Ah, ya no, ya, está bien. Buena, buena observación. Ya no. Solamente, ¿por qué dice, por qué pongo velocidad tangencial? Porque aquí me dice, calcule la velocidad tangencial. Entonces, VT, V T, o sea, V tangencial, es distancia, ya no se mide distancia, se mide el arco, ¿no ve? En cuánto tiempo. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio. Algo parecido. A ver, calcular la velocidad tangencial de un móvil que describe una circunferencia de 10 centímetros de radio. Ya, aquí tienen que tener cuidado. Ya, porque no nos da el tamaño, no nos dice cuánto, como aquí, por ejemplo, un arco de 6 metros. No, nos da el radio de la circunferencia. Pero va a describir una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que va a dar una vuelta. Hagan de cuenta que ese móvil está en una plaza redonda. Ya que deben conocer, ¿no ve? Las plazas redondas. Ahí, ahí, hay en algunos barrios, ¿no ve? ¿Cómo es una plaza redonda? Obviamente, recto, ¿no ve? Aquí, vamos a graficar la pista incluso. Ya, ahí está. Esta parte que estoy poniendo con espacio es la carretera. ¿No ve? O sea, aquí pueden, pueden circular los móviles porque estoy segmentando en la carretera. ¿No ve? Pero, podemos ir un poquito más mejor. A ver, un tan feíto. A ver, un poquito, vamos a extender esto. Ya, con otro, con el mismo color. Ya. creo que no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder. Ni modo. No se va a poder. Ahí nomás, lo vamos a hacer. Ya, vamos a tratar de ubicarnos un poquito mejor. no hemos movido el eje. El problema es que lo hemos movido el eje. A ver, haremos otra vez, ya, para no estar perdiendo el tiempo en un gráfico. Ya, el gráfico es importante, por eso estoy perdiendo el tiempo un poquito en el gráfico, ya. Nada más. Ahí está. Voy a suponer que lo que estoy poniendo como circunferencia pequeña es donde puede haber qué cosa. No vea, puede haber en una plaza, no sé, monumentos, puede haber, no sé, parquecitos para que vayan los pesitos a hacer sus, sus, sus gracias, no vea. O puede haber, no sé, lo que sea. Aquí, vendedores, algo, lo que sea puede haber aquí. Y por aquí es donde caminan los automóviles. O sea, dan una vuelta a la rotonda, le llaman, no vea. Ya. Entonces, eso es lo que tengo que entender yo, ya. Dice que un móvil describe una circunferencia, o sea, va a dar una vuelta quiere decir. Mi móvil está exactamente, yo voy a suponer, en este punto. Ya. Y va a ir, en este sentido, va a ir de forma horaria, o sea, de forma, como el reloj, quiero decir. ¿No ven? Va a dar vueltitos. Va a dar una vuelta exactamente. Y va a llegar aquí. Es decir, voy a, voy a volver a utilizar mi, mi compás, y voy a decir que este automóvil ha dado exactamente una vuelta. Aquí está. Vamos a poner, ya, vamos a poner con un marcador gruesito. Toda una vuelta ha dado, hasta volver a llegar al mismo punto. Entonces, ¿cuánto es su ángulo? Si ha dado una vuelta entera, ¿quién me puede decir? 360 grados. Correcto. O, en radianes, 2. 2 pi radianes. Exactamente. 2 pi radianes. Ha dado exactamente una vuelta. Ese es su ángulo. ¿Cuánto es su radio? Su radio es 10 centímetros. Medio que esa placita muy pequeña, ¿no? De radio. Tal vez debe ser 10 metros. Haremos con 10 metros, porque si fuera 10 centímetros, bueno, yo no conozco una plaza que tenga 10 centímetros, o ustedes conocen una plaza que tenga 10 centímetros de radio. No creo, ¿no ve? 10 metros debe ser, ya, vamos a cambiar eso. 10 metros de radio, eso tiene la plaza. Es algo común, más o menos, ya. ¿Qué hemos quedado? Para usar yo esta fórmula, velocidad tangencial es igual a la S, desplazamiento del área arco sobre el tiempo, yo necesito esa S. ¿Y cómo calculo esa S? Sencilla. S es igual al radio por el ángulo. Calcularé primero y digo ¿cuánto vale R? 10 por ¿cuánto vale el ángulo? 2 pi radianos, ¿no ve? ¿Y cuánto sería eso? 20 por 10 por 2, 20 pi, 20 pi centímetros, ahí está. Eso es lo que el móvil ha recorrido de forma circular, una vuelta ha sido eso. Y si quiero la velocidad tangencial, pues solamente reemplazo, es decir, voy a poner 20 pi, ya no pongo radianes, porque esto está en centímetros, ¿no ve? Sobre mi tiempo que es 0.2 segundos. Y todo a la calculadora, tal como está. 2 por número pi, no, no es 2, no, perdón, 20 por número pi igual, y a este le dividen entre 0.2 igual, 100 pi o 314,16 sería, ¿no ve? la velocidad tangencial 314.16 ¿Qué cosa? Metros sobre segundo, no es centímetros, perdón, hemos creado que no es centímetros, que es metro para nosotros, ¿no ve? Vamos a borrar esto, ya no es centímetros, metros, metros sobre segundo, entonces, con esa distancia o con esa velocidad, perdón, el automóvil llega a este punto, nada más, ¿ya? ¿Dime? El resultado de la, creo que es el arco, ¿no, verdad, la S? Claro, no crees que es el arco, ya, dime. ¿Qué pasó? Es el arco, 20 pi metros, ¿verdad? ¿Ese es el valor? Claro, ese es el valor, ¿yo por qué he puesto con pi para no perder decimales? Porque si yo pongo en la calculadora 20 pi, tal como está, así, 20 por pi, me van a ver, 20 pi, si pongo aquí, ¿es cuánto? 62,83, pero si pongo así, aquí voy a perder decimales, por eso solamente pongo tal como está, para no perder muchos decimales, recordando siempre que el número pi es un número, ¿me ve? Es como si multiplicara 20 por 4, digamos, aquí sigo poniendo 20 por 4, pero pi no es 4, es 3,14, como tiene decimales, no me conviene perder decimales de llevar de un lado a otro lado, solamente por eso hice, ¿se entiende? Gracias, Inge, gracias. No te preocupes, ya, listo, nada más era este ejercicio, darse cuenta. Vamos con otro, una partícula gira con velocidad angular, ahí está, por fin, me menciona a la velocidad angular, es W, no es velocidad tangencial, ¿no ve? 5 radianes sobre segundo, ¿ya? Siempre va a ser así la velocidad angular, se mide en radianes sobre segundo, siempre, casi siempre, o en su defecto pueden encontrar y les puede decir RPMs, ¿quién me puede decir qué es RPMs? ¿Rovoluciones por minuto? Exactamente, revoluciones sobre minuto, ¿por qué es lo mismo? porque yo de radianes, de radianes puedo ir a revoluciones, sí, puedo ir, y de segundos puedo ir a minutos, estos RPMs, ¿dónde lo van a encontrar siempre? en cualquier objeto que tenga un motor de rotación, en ventiladores, en refrigeradores, no sé, en pequeña, en los automóviles incluso, ¿no ve? Pueden ver, en el auto, tal vez algunos manejan, ¿no ve? Hay un pequeño tacómetro donde te muestra la velocidad, la gasolina, todo, en algunos existe uno que dice RPMs, revoluciones por minuto, o sea, ¿cuántas vueltas gira tu llanta en un minuto? eso te está diciendo, y está calibrado, ¿no ve? 10, 20, 30, 40, 50, entonces, en estas unidades se maneja, ¿ya? pero, en este caso, nos ha dado radianes sobre segundo, tengan en cuenta, ¿ya? si el radio de la trayectoria mide 2 metros, otra vez me da el radio R, 2 metros, ¿cuánto vale su velocidad tangencial? nada más me tienen que usar la fórmula, ¿qué fórmula? les he dicho, ¿no ve? para yo poder relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular, me utilizan esta fórmula, es decir, en este ejercicio, yo puedo decir, velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿listo? ya todo está en las mismas unidades, ¿puedo cambiar nada más? ¿cuánto es la velocidad angular? 5 radianes sobre segundo, ¿por cuánto es mi radio? 2 metros, ¿listo? ¿cuánto es 2 por 5? 10, entonces, la velocidad tangencial es 10 metros sobre segundo, ¿por qué ya no pongo radianes? ¿por qué la velocidad tangencial no tiene ángulo, no ve? porque la velocidad tangencial va directo, no tiene ángulo, entonces, por eso ya no pongo los radianes, directamente metros sobre segundo, y listo, se acabó el ejercicio, siempre y cuando conozcamos la formulita, ¿no ve? ¿alguna duda o consulta? listo, sigamos, sigamos practicando, vean, aquí por ejemplo, me menciona RPMs, un disco de 40 centímetros de diámetro, ah, mucho cuidado, vamos a graficarnos rapidito una circunferencia y vamos a, vamos a diferenciar, tal vez algunos ya saben, pero siempre es bueno recalcar, ya, no está por demás recalcar, vamos a hacer un poquito más grueso, no está por demás recalcar, y ahí está, esta es mi circunferencia, estamos de acuerdo, si ustedes quieren el radio, como miden, voy a repetir por enésima vez, desde el punto central hacia cualquier lado de la circunferencia, hacia cualquier lado, estoy diciendo bien clarito, ya, aquí, de ahí a ahí se llama radio, radio R, pero si ustedes desde ese mismo punto trazan inversamente, es decir, van a ir al otro lado, que también se va a llamar radio, porque, porque hemos quedado desde el punto central, desde aquí, hacia cualquier lado de la circunferencia, vale radio, pero el diámetro se mide desde este punto hasta este punto, ya lo puedo hacer de un poquito así, así lo haremos para que se entienda, desde ahí, este ahí se llama diámetro, ya, diámetro se llama, entonces, ese diámetro, ustedes mismos se van a dar de cuenta, ¿a qué sería igual? Pues debo sumar a un radio más el otro radio, en conclusión, el diámetro es dos veces el radio, esto, darse cuenta nada más, ejemplo numérico, ¿qué tal si este radio vale 10? ¿cuánto vale mi diámetro? Chicos, ¿20? Correcto, mi diámetro valdría 20, y listo, ahora inversamente, hagan de cuenta que me da un dato, tu diámetro vale 500, entonces, ¿cuánto valdría mi radio? ¿cuánto? 250, correcto, es la mitad, nada más, eso aplicamos en este ejercicio, porque en las fórmulas que yo les he dado siempre se trabaja con radio, no se trabaja con diámetro, ¿no ven? Entonces, ¿yo qué puedo decir en este caso? Por datos, o para sacar datitos, me dice, un disco de 40 centímetros de diámetro, ya directamente, ¿cuánto sería mi radio? 80, ¿cómo? 20, ah, 20, muy bien, 20 centímetros, listo, ya está, gira, cuando me dice gira, es velocidad angular, porque está girando en ángulos, ¿cuál es mi velocidad angular? 100 revoluciones por minuto, listo, calcular, dice, periodo, velocidad angular, velocidad tangencia, ya, ¿qué es el periodo? ya, no se van a complicar mucho, ya, el periodo en movimientos circulares como una T, así, así voy a poner, no es tiempo, periodo se llama, ¿a qué es igual? al número, al tiempo total, perdón, tiempo total, tiempo total sobre el número de vueltas, número de vueltas, no puedo poner esto, a ver, así, tiempo total sobre el número de vueltas, no es tan común este periodo ya en los exámenes, pero por si acaso, entonces, ¿cómo sería para el inciso al periodo? a ver, si dice, número total o tiempo total, ¿en cuánto tiempo va a ser? necesito conocer el tiempo, un disco de radio 40 centímetros de diámetro que ahora sería radio de 20 centímetros, gira 100 vueltas ¿en cuánto? un minuto, entonces, el tiempo total va a ser pues para mi periodo será un minuto y ¿cuántas vueltas ha dado? 100 revoluciones, 100 vueltas, listo, ya propondremos nomás revolución, 100 revoluciones, entonces, ¿uno entre 100 cuánto será? Calculo nada más, no va a ser tan difícil, entonces, el periodo de esta de este ejercicio es 0,01 0.01 minutos sobre revoluciones, ya, listo, no es, o sea, ¿qué van a hacer? a la velocidad que ustedes tengan la van a invertir nada más, ya, si les pueden pedir el periodo, que no es muy común, vuelvo a repetir, ya, inciso B, ¿cuál es su velocidad angular? aquí está para el inciso B, ya está la velocidad angular, contestado, inciso C, velocidad tangencial, ya sabemos la fórmula, ¿no ve? velocidad tangencial es igual a la velocidad angular y lo multiplico por el radio, y eso está aquí, aquí les he puesto, ¿no ve? lo mismo estamos usando, entonces, cambio mis datos, ¿cuánto vale mi velocidad angular? ah, un momento, para yo poder utilizar la, esta, esta ecuacióncita, ¿qué les dije? tiene que estar siempre en radianes sobre segundo, entonces, eso me falta hacer aquí, ese pasito me falta, entonces, ¿cómo sería? multiplico, una revolución, ¿cuánto tiene en radianes? ¿quién me dice? una revolución, dos pis radianos, dos pis radianos, correcto, revolución se va con revolución, y para llevarlo a segundos, un minuto, toda la vida tiene 60 segundos, y aquí solamente es manejo de calculadora, digo, 100 por dos pi, así, ¿no ve? dos pis, igual, y a este se divide entre 60, igual, 10 tercios de pi, ¿puedo copiar así para no perder decimales? ¿o puedo poner con decimales? no hay problema, pondremos con decimales, 10,47, aquí es 10.47 radianes sobre segundo, ese valor se me reemplaza aquí abajo, entonces, va a ser 10,47 radianes sobre segundo por el radio, ¿cuánto es mi radio? ah, otro problema, tiene que estar mi radio en metros, porque me tiene que salir en metros sobre segundo, siempre es una velocidad, pero es más facilito en este caso, porque 100 centímetros me va a dar siempre un metro, y esto les va a dar, les aseguro 0.2, ¿no ve? metros, pero podemos hacerlo aquí, para que no se me pierda, 20 entre 100, ¿cuánto es? 0.2, y a este valor le calculo, o lo multiplico, perdón, con 10,47 por 0.2, igual, ¿cuánto había sido? 2,90, 0.94, 2,094, ¿qué cosa? metros sobre segundo, entonces, en este ejercicio, ¿qué es? ¿qué ha sido lo más novedoso? la, o el periodo, ¿no ve? el periodo solamente es el tiempo total, cuánto tiempo van, va a necesitar sobre el número de vueltas, nada más, es ya, entonces, ¿cómo calculaba esto? con el dato, decía, 100 revoluciones, hemos creado que revolución es lo mismo que vueltas, ¿no ve? o sea, 100 vueltas en un minuto, quiere decir, voy a dar 100 vueltas en un minuto, entonces, ¿cuántas vueltas doy? doy 100 vueltas, ¿en cuánto tiempo? en un minuto, es lo que pongo aquí, tiempo total, un minuto, número de vueltas, 100 vueltas, entonces, 1 entre 100 es 0.01, minuto sobre revoluciones o minuto sobre vueltas, periodo, ya, luego decía, velocidad angular, es esta, aquí está, no necesito hacer ningún cálculo, copio nada más, inciso C, velocidad tangencial, ya, esto ya sabemos hallar con fórmula, pero no era tan fácil, primero, esa tenemos que llevarlo a radianes sobre segundo, porque estaba en revoluciones sobre minuto, ¿lo ve? y el radio siempre lo tienen que llevar en metros, dudas, consultas, vengo no profesor, ya, listo, el día lunes vamos a avanzar transmisiones de velocidades, ya, les adelanto, a ver rapidito, antes, hasta que el profe, profe, ya está por ahí para ingresar, las, ya está por ahí, la intercambio, ya está por ahí, ya está,